Los casos de violencia de género que han ocurrido frecuentemente en la región nordeste y el país tienen preocupados a los organismos defensores de la mujer, quienes alegan trabajan sin cesar para tratar de reducir los feminicidios en el país. Así lo expresó este lunes Elbaña Peña, quien es la directora regional del Ministerio de la Mujer. Porque nosotras realmente estamos representando a las mujeres en los tribunales a las que nos llaman. Y también nosotras estamos trasladando a las mujeres a las casas de acogida. Precisamente en esta semana que pasó, trasladamos una de Salcedo, dos de Cotuí, una de aquí. Y las muestras son estos documentos que tengo en la mano, que estoy haciendo el reporte, porque ya se agotó ya todo lo que es el dinero de combustible. Ustedes pueden tirar fotos, ustedes pueden ver las facturas aquí y los documentos que tengo en la mano de todos los traslados de la casa de acogida, tanto de Cotuí, San Francisco de Macorí, como de Mala Mirada. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.